Wow Yeah, yeah Fresh Freaky La Surprise Esta noche está como pa' olvidar Menos el número a tu saldo Esta noche es tuya y mía Mamá, dime si tú quieres perderte Esta noche está como pa' olvidar Menos el número a tu saldo Esta noche es tuya y mía Mamá, dime si tú quieres perderte Baby contigo me pierdo Bailo feliz en el infierno Pero si sobre tu cuerpo muero feliz Sonriendo lento Baby si tú me dices que sí Te paso a buscar nos vamos flexi Bátame en la cama no mercy Dale no mercy Hacelo sexy Baby si tú me dices que sí Te paso a buscar nos vamos flexi Bátame en la cama no mercy Dale no mercy Hacelo sexy Tambor chinos parece con arch Mucho humo en el aire Y yo prendiendo el box Tus y dos Huele a bush Tú eres loca Me ves I got this Le gusta embarte fumar sour Dicen ese melon grande Puse un par de gis Esos labios gordos Dios me lo bendice Esta noche es nuestra Tu energía lo dice Esta noche es tuya y mía Mujer Dime si tú quieres perderte o qué Olvido al cantito al tenerte My girl Ya no es un flow igualable Oye No puedo explicar lo que siento Cuando veo ese movimiento Con su pelo al viento Derritiendo hasta el pavimento No miento No se compara con el resto Esta noche está como pa' olvidar Menos el número a tu saldo Esta noche es tuya y mía Nama Dime si tú quieres perderte Ella tiene ese flow del Caribe Pero es de Santiago de Chile Todos los buenos que tiene el oxígeno Ella se lo vive No quiere a alguien que la domina Quiere plaza no quiere ir al cine Ese flow no está en todos los jardines Único en tres miles La noche es nuestra y quiero que tú te animes Dime Oye Lola Déjate por el cine No quiere pensar en tontería Mueve esa cintura Antes que la noche sea día Yo sé que tus sonrisas combinan con la mía Yo sé que estamos en la misma sintonía For real 25-8 por ti Mueve fluye para mí Te paso a buscar y nos vamos chillin' Shining, 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 Original, Lovelin Dime que tú sientes Llama Dime lo que quieras pero no morramos Deja la mentira baby pa' mañana Yo sé que me mira que está en mi cama Dale baby llama Llama Dime lo que quieras pero no morramos Deja la mentira baby pa' mañana Yo sé que me mira que está en mi cama Dale baby llama Esta noche está como pa' olvidar Menos números de tus años Esta noche tuya y mía na' más Dime si tú quieres perderte Esta noche está como pa' olvidar Menos números de tus años Esta noche tuya y mía na' más Dime si tú quieres perderte Hey oh Fresh Cool Gang Y tranquila Thun Drive Muévelo Hey oh Fresh Cool Gang Y tranquila Thun Drive Dímelo Hey oh Fresh Cool Gang Y tranquila Thun Drive Muévelo Hey oh Fresh Cool Gang Y tranquila Thun Drive Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo